Bueno, qué buen momento, digo, para justamente, bueno, hoy a la tarde ya Daniel Giosa, ayer a la tarde ya Daniel Giosa, se contactaba con la producción porque estaba justamente averiguando distintos temas que tienen que ver un poco con la actualidad y para hablar un poco de la tecnología. Cuando viene Daniel siempre hablamos de la tecnología, digo, lo bajo por allí a la gente que nos está viendo, que por ahí no entiende bien todas estas cosas y Daniel tiene esa particularidad de poder hacer entender estas cosas que por allí hasta a nosotros nos cuesta mucho. Pero en el día de hoy también usted me corregirá, el ingeniero Gabriel Ferro, así es, jefe técnico de la policía de ciberdelitos, ¿es así o no? Corríjame, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Es así? Actualmente soy jefe de la división de capacitación en relaciones institucionales. Perfecto. Que depende de la dirección de inteligencia criminal. Ahí está, ahí está. ¿Y que ya estuvo en qué? Sí. Bueno, Dani, qué persona indicada, digo, para traer acá al piso, Dani. Primero, buenas noches y agradecerte la disposición, Dani. Antes que nada, agradecerle al ingeniero que haya venido de Paraná. Toda la gestión no es fácil, la persona que capacita la escuela, donde lleva mucho tiempo, que hoy se haya tomado. Así que le agradecemos mucho por haber venido hoy. Por supuesto. Porque, ¿qué queríamos hacer hoy, Alejandro? Un poco sobre... Dice que el 64% de la población de la Argentina en la encuesta dice que no cree en lo que está pasando. Claro, claro. Entonces, nosotros no podemos opinar de algo que no tenemos certeza, que no vemos. Exacto. Cuando hacía periodismo, hacía fotoperiodismo. Hablaba de lo que veía. Si no, era imposible. Ahora, vos sabés que es muy importante que esté una persona con la capacidad de él para que nos hable no solamente de esto puntual, que él va a decir todo el actual conocimiento que tiene. La persona de la provincia es una de las personas referentes. Claro. Que nos cuente todo lo que hoy se hace en Entre Ríos. Viste cuando hablamos a veces del tema de los celulares y todo. Todas las preguntas que tenemos como personas para hacerle transmitir a nuestros televidentes. Exacto. Así que muchas gracias por venir, ingeniero, porque la verdad, hoy es un lujazo. Ten algo aquí. Con una personalidad de Paraná que haya venido a contarnos un poco, además, con un rango policial que nos va a permitir hablar con seguridad. Tal cual. Basta en este tema de hablar sin saber porque no corre. Hoy sí. Hoy hablamos sabiendo. Sí, sí. Exacto. Digo, desde hace un tiempo a esta parte, ingeniero, está haciendo docencia, vamos a decirlo así, con respecto a distintos temas. ¿Es así, no? Sí, sí, sí. Nos estamos dedicando a dar charlas a los chicos, a los estudiantes secundarios, por los delitos que, lamentablemente, los está afectando muchísimo, con el grooming, el sexting, todo lo que es pedofilia, a través de las redes sociales, específicamente, y también estamos con los adultos mayores. Tal cual. Yo quería decir también que, a ver, más allá de todo este boom televisivo, periodístico, de lo que ha sucedido por allí con este tema de Cristina, más allá de eso, nosotros queremos saber la parte técnica de todo esto, que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. También digo, bueno, yo voy a ver, el ataque a Cristina, el celular de Zabac, bloqueado, con registro de perder datos claves. Se trata del celular incautado a Fernando Zabac Montiel, apuntado como el atacante de la vicepresidenta. El dispositivo móvil se bloqueó en uno de los intentos para acceder a la información y podría perderse varios datos claves para las pericias. Bueno, y en este caso en particular, bueno, a ver, Dani, más allá de este caso en particular, puede pasar en distintos ámbitos y nos puede pasar a nosotros también, y de ahí un poco hablar de este tema. Fíjate de lo que voy a hablar con gente que sabe, estábamos antes de entrar al vivo, al plato. Sí. Me comentó algo que a mí me dejó, digamos, de traer un poco claridad sobre estas cuestiones. Yo le pedí que él lo explique con mayor certeza al respecto de cómo para auditar un celular hay ciertos tipos de procesos que deben pasar. Claro. Entonces, él nos comentaba, porque no vamos a hablar de este caso puntual, hablamos de cómo debe ser. Sí, 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 en cualquier otra situación que también se tenga que auditar un celular, digamos. Exactamente. Así que me parece que él es mucho mejor que nos cuente, en el caso de que la policía reciba un celular, el procedimiento que funciona. Está el cual. Lo tenemos, tenemos gente capacitada para hacerlo. Así que si usted nos puede explicar, ingeniero, en un caso general, cuáles son las pautas que se siguen en el caso de un secuestro de un celular para su peritaje. Bueno, justamente cuando se inicia, el proceso inicia con el secuestro del elemento. En el secuestro del elemento se hacen las actas normales, el dispositivo se guarda en un sobre, por allí en las noticias hablan de Faraday, unas bolsas especiales que impiden que las radiofrecuencias lleguen al celular, las señales de telefonía. Por supuesto, no todo el mundo tiene esto, muy pocos lo tienen, entonces generalmente se activa el modo avión que tienen todos los celulares y se ubica en un sobre Manila. Y se inicia lo que se llama la cadena de custodia. La cadena de custodia es un documento donde cada persona que recibe ese sobre cerrado va firmando, colocando sus datos, fecha y hora. Cuando finalmente llega al área técnica, al área de pericias, el perito fija una fecha, puede ser de bastante tiempo posterior o en caso de mucha urgencia se puede hacer lo más rápido posible. Pero ¿cuál es lo más rápido posible? Eso va a estar determinado por otros factores. Uno de ellos es que las partes estén todas notificadas de la fecha, porque todas las partes tienen derecho a participar, a ver el acto pericial. Incluso presentar un perito de parte. No se puede iniciar una pericia sin haber sido notificada a todas las partes. Por la urgencia, a veces los canales de comunicación se mueven muy rápido y esto se logra rápidamente. Pero a veces se tarda su tiempo. Normalmente nosotros estamos mínimo dos o tres días hasta que se puede iniciar. Porque todos tienen que estar anoticiados de alguna manera. Claro. No se puede iniciar el proceso si no se tiene la autorización y que ya han sido notificadas todas las partes. No es tan simple y sencillo. No, no, no. No es que llega y ya abro el celular y comienza el proceso. Claro. Porque bueno, también sucede eso, ¿no? De que para ello uno cree que se lleva, se trae el celular. Mucha gente, estamos muy acostumbrados a las películas. Claro. Y hoy también hablábamos al respecto, con un abogado, al respecto de, hay que ver el tipo de caratulamiento que se le pone. Claro. Hay que ver si la figura del magnicidio. Si hay cuestión de que, no solamente, como se le llama a este tipo de personas que actúa solitaria. Claro. Si hay otras cadenas, viste, hoy detuvieron creo que a la novia. Sí. Entonces me parece que, con esto, con esta pequeña aclaración que hace el ingeniero, ya nos da la pauta de lo lejos que tenemos. A veces cuando la gente empieza a mandar cadenas, memes, todo este tipo de cosas, desinforma más que informa. Entonces nosotros queríamos traer algo profesional para que la gente sepa de cómo la provincia de Río, la policía de nuestra provincia, trabaja y se maneja de la forma que se tiene que manejar. Eso me parece que es lo destacable. Pero además ya que lo tenemos, vamos a aprovechar a que nos cuente tantas cosas que están pasando. Cuando doy robo de datos, robo de información, es la persona adecuada, aprovechemos lo que tenemos a leer. Doctor, digo, ingeniero, me parece que cuando uno, a ver, el juez dictamina qué información específica se puede sacar del celular o se saca toda la información, ¿cómo se procede en esos casos? Generalmente los dispositivos o el software que es dedicado, digamos, específico para la tarea forense, lo que hace de la manera más fácil es descargar una imagen, una copia de toda la información. Y esa luego puede ser visualizada mediante algún programita que incluso es gratis y permite ver todo eso que se ha descargado. El fiscal o los investigadores luego acceden a esa información y ven qué es lo útil. Estamos hablando de un dispositivo como un celular. Cuando estamos hablando de una computadora, ya es distinto porque estamos hablando de demasiada información, no se puede estar entregando tanta información, de la cual la mayoría no sirve para nada en el caso, a una fiscalía. Entonces ahí sí se hace una selección de la información. La computadora tiene como un IP. ¿El celular también? Todo dispositivo que se conecta a una red, ya sea una red de una dependencia de aquí mismo, los equipos que están conectados están con un IP. Pero a su vez hay un IP que es válida en Internet, que es la que tiene el dispositivo que está conectado justamente al servicio de Internet, que lo conocemos hoy como router. Bueno, luego de que se hace ese proceso, también se puede saber, por ejemplo, la proximidad de otros celulares, digo, en el mismo lugar, digo, por allí, a ver, hubo un robo y solamente se atrapó a una persona en el lugar de los hechos y se investiga ese celular. ¿Se puede saber si actuó con alguien en particular, si hubo, como decíamos, si actuó solo en el robo, ¿se puede saber por proximidad de celulares o cómo se hace eso? Tenemos que separar lo que es Argentina del resto del mundo, del primer mundo. En el primer mundo se pueden hacer muchísimas cosas. Sí, por ejemplo, a Google se le puede pedir información de qué dispositivos estaban a la cercanía de un celular en determinada fecha y hora. Claro. Pero esto yo lo he visto solamente en una publicación en inglés. Jamás se aplicó acá. Claro, claro no. Se puede precisar a través de la información de las empresas de telefonía con un error muy pequeño donde se encuentra un celular. Sí, técnicamente es posible, pero no en Argentina. Tal cual. Cuando, es decir, se maneja justamente un celular y se resetea el celular a... Digo, va a haber mucha gente por así, vende el celular y lo volvés a hacer en estado de fábrica. Exacto. ¿Se borra realmente toda la información o queda algo en el teléfono? Depende del dispositivo y del software que está instalado y que realiza esa operación de restauración. Claro. Normalmente los básicos no borran la información. Simplemente blanquean un espacio que dice tal posición de memoria está ocupado por algo. Esa tablita, digamos, que dice dónde está cada cosa, se limpa y queda vacía. Pero toda la información queda. Sí, pero cuando uno chatea, ¿hay un respaldo, digo, de eso o no? ¿O simplemente uno...? Sí. En general, uno puede llegar a desactivar todo eso la mayoría de las veces. Claro. Depende también del servicio, pero el mismo Android realiza una copia de seguridad de la fotografía y de mucha información, de la agenda. La agenda también puede estar respaldada en la nube, en la cuenta de Gmail, digamos. Junto con esa cuenta de Gmail que nosotros lo vemos como un correo electrónico, hay un montón de datos también almacenados. Está igual. Las copias de seguridad de WhatsApp, que nosotros podemos configurar cada cuánto queremos que le realice. Todo está en la nube. ¿Nuestra vida está ahí? Sí. El problema es cuándo fue la última copia de seguridad. Claro, claro. A veces se nos pierde varias horas o días que no es posible recuperar porque no se realizó la copia de seguridad. Claro. Geniero, con respecto, digo, justamente, ¿no? A ver, hemos tenido tantos casos, incluso usted está dando charla de esto, digo, de robos de cuentas, de gente que por allí, cuentas bancarias, digo, con todo lo referido. Ya hoy ya no es solamente a personas mayores. Hoy excede esto, digo, a ver, jóvenes o no le importa la edad, hoy por hoy, digo, con cualquier situación pueden entrar justamente estas personas que están pensando en robarnos en nuestra cuenta, ¿no es cierto? Se da así, digamos. Ya no es solamente la gente mayor, digo. Que son más fáciles, los adultos mayores que sean, son presas más fáciles, sí, es verdad. Pero es por la forma en que fueron educados. Claro, claro. Lamentablemente, en las charlas con los adultos, siempre les digo, olvídense lo que le enseñan a sus padres, de confiar en alguien que apenas conocen. Claro. En el mundo virtual es al revés, tenemos que desconfiar, tenemos que pensar que esa persona que por primera vez nos está contactando, nos quiere engañar, nos quiere estafar, si le puede llegar a la confianza es otra cosa. Claro. Pero ser al revés es lo que es en la vida. Es horrible, pero lamentablemente hay que ser así. Mi ingeniero también consulta, le digo, porque por allí llegan mensajes de texto, ¿no? No de WhatsApp, mensajes de texto con un link, con una, y una, una, como una advertencia o algo que llama la atención, que dice, abrilo, es tal cosa, este, nosotros hacer clic allí, ¿estamos ya dando nuestro zip para que entren en el celular? ¿Puede ser esto cierto o no? Puede ser cualquier cosa. Un link puede apuntar a cualquier página falsa, puede abrir o intentar abrir algún programa que termine siendo un virus, un rellano, y después un virus. Por eso es que nosotros siempre decimos, nunca hagan clic en un link, jamás. Sea que venga por correo electrónico, por mensaje de texto, por WhatsApp, por la red social, por lo que sea. O sea, nunca hay que hacer clic en un link. Claro. Bueno, hay dos millones de preguntas para hacer, le digo, tendríamos que estar todo el día acá. Sí, vamos a hablar un boquitito sobre lo que fue información y desinformación este fin de semana, que varias cosas. Bueno, en primer lugar, se dijo, bueno, de que esta persona, ¿cómo dio de baja sus cuentas? Claro. Estando detenido. Bueno, en realidad, una aclaración e información que tenemos, Facebook e Instagram, que es la empresa Meta, o ya sabemos que es un conglomerado, dieron de baja las cuentas de esta persona por entender de que dentro de sus políticas o de su normativa no pueden coexistir este tipo de personas. Ellos dieron de baja. Ellos dieron de baja porque le puede llegar a caer alguna cuestión de fomentar a ellos como redes de difundir este tipo de ideologías o de cuestiones. No es que esta persona dio de baja su cuenta. No es que esta persona lo dio de baja. Claro. ¿Está bien? O como se dijo que hizo formatear el teléfono a distancia, cosas que se pueden hacer, pero que no podemos hacer. Tenemos otra filmina más que tiene un poquitito de información también sobre lo que tenemos. Bueno, ¿viste que empiezan a salir fotografías de que esta persona estuvo en tal lado, estuvo en tal otro? Hoy por hoy, como dijiste tú recién, tienen más información de nosotros, ¿viste? Que hoy pones el buscador del Google Lens y te sale por la foto. Efectivamente, el muchacho este que salía en los móviles de crónica es esta persona. Es verdadero. Esto lo hemos chequeado y efectivamente era esta persona. El de crónica. El que de crónica. Ahora, en la última filmina, filmina que terminó, justamente, tenemos una noticia falsa. ¿Viste que salió de que estaba allí al lado de la vicepresidenta? Sí, sí, fotos de todo hubo. Exactamente. Bueno, parece que es una persona que es parecida, Ale. Ah, no es. Y no es. Claro. Y parece que... Eso sí, una fake news. Eso es una fake news. Entonces, lo queríamos aclarar, dejarle a la gente... Claro. De que, por favor, no difunda eso. Claro. Este chico parece que va a empezar el juicio a varias personas... Porque yo no soy. Exactamente. Y me están metiendo el lío. Imagínate, después le genera un acertidumbre. Entonces, vamos a traer hoy certidumbre y tranquilidad cuando no la hay. Exacto. Tratemos de, bueno... Exacto. Yo no voy a determinar si fue o no fue, si existió o no existió. Claro. Viste que el revólver era de agua, no era de agua. Sí. Nosotros no entramos, nosotros damos información. Sí, sí, sí. No damos cuestiones. Y lo chequeamos antes. Siempre es así. Lo chequeamos antes y le sugerimos a la gente que no difunda cosas que no tiene la certeza. Para certezas está hoy un integrante... Hoy a la tarde se inundó de esas fotos de Cristina con esta persona y uno termina confundiéndose. Exactamente. Por eso certezas. Viste como recién aclaraba el ingeniero. Para acreditar un celular hay cierto tipo de pasos, hay cuestiones, se coloca en modo de avión para hacerlo. Entonces, todo este tipo de cuestiones está bueno saberla, transmitírsela a la gente que nos está mirando, que estará preocupada por ciertas situaciones, pero saber de que hay gente muy seria detrás de las cuestiones. Y la verdad que para nosotros es un placer tenerlo un lunes, complicada semana, complicadísima, que haya venido. Y bueno, de corazón le agradecemos, ingeniero, por su tiempo, por venir. Exacto. Y me gustaría que nos cuente un poquitito lo que está haciendo. Nosotros siempre hablamos de todas las cuestiones de la docencia y la capacitación. La verdad que estaría bueno que nos cuente un poquitito cómo está desempeñando la Policía de Entre Ríos, cómo está llegando a los jóvenes con su labor. Con respecto a los jóvenes, la verdad que hemos tenido un éxito bastante importante. Vemos que los chicos están entusiasmados. Por supuesto, propiedad de la edad, a veces hay algunos que nosotros fuimos jóvenes y éramos los superhéroes, que nunca nos pasaba nada, que eso pasa al otro lado. Pero justamente cuando empezamos la charla le demostramos de entrada de que eso no es así. Que en las redes sociales les pasa todo y le puede pasar a cualquiera, aun al que la tiene clara. Es así. La confianza que se logra con este tipo de gente, ya sean estafadores o pedófilos o cualquier tipo de personas que se dedican a cazar incautos, es muy fácil de lograr. Para ellos es facilísimo. Tienen un poder de convencimiento y una paciencia que lamentablemente hace que muchos chicos y del lado de los mayores, mucha gente mayor, caiga o en la estafa o en el tema del grooming, que es uno de los delitos más graves que tenemos. Es así, no hay mucha defensa tampoco contra eso. Lo mismo sucede con el tema de los llamados telefónicos a altas horas de la noche. Hemos hablado con los adultos y le decimos, lo mejor es cortar. Y nos miran los ancianos y digo, sí, ya sé, el corazón dice lo contrario, no cortes. Es horrible, es una situación. Pero hay que tener fuerza y tomar esa decisión. Y si no la puedo tomar, buscar la forma de comprobar que efectivamente se trata de una cosa real. Claro, claro. En Entre Ríos nunca ha pasado, nunca había un secuestro. ¿Puede ser un primer caso? Puede ser un primer caso. Pero aseguremos, no. No porque escuchamos un grito en la lejanía de una mujer, podría ser mi sobrina o algo por el estilo. Y a los chicos les decimos, miren el perfil, pero tampoco se queden con el perfil, porque el perfil del pedófilo está creado hace meses y se fue acomodando y elegido en base a los gustos que tiene ese chico. ¿Y cómo sabe los gustos? Porque lo estuve investigando durante meses antes. Saben todo del chico. ¿Por qué? ¿Qué hace el chico? Publica en qué colegio va, se saca la remera con el escudo, saca el horario que va al club. Todos esos datos están disponibles para este tipo de personas y arman una carpeta. Lamentablemente hacen tareas de inteligencia en las redes sociales para ver a qué chico pueden atacar más fácilmente y dominarlos. Es decir, hay que estar bien atentos. Hay que estar atentos. Y los padres, tratar de dialogar más con los chicos. Eso de colocarles programas parentales, de control, policiales, a ver qué hace, que quede registrado todo lo que hace el chico, nosotros no lo aconsejamos. ¿Por qué? Porque el chico termina teniendo un mundo oculto por fuera de ese control. Claro. Porque trata de eludirlo, ese control. Claro. Nos ha pasado en muchos casos que los padres quedaron atónitos cuando ven una cuenta que usaba la chica o el chico que es completamente distinto a la que ellos veían. Claro. Entonces, para darle libertad al chico, no coaccionarle esa libertad, lo mejor es darle confianza. Claro. Pero tiene que haber un diálogo constante entre padre e hijo. Claro. Abrirle los ojos a los chicos. No podemos dejar a los chicos a la centena de una computadora. Claro, claro. Sí, más en la adolescencia donde, bueno, como usted decía, que uno se cree todo poderoso y todo vale, digamos, y no me va a pasar a mí. Siempre le pasa a otro, ¿no es cierto? Claro. Bueno, como padres hay que acompañarlos. Por ahí es difícil también porque como padres por ahí no entendemos mucho tampoco, ¿viste? Y no tenemos tiempo y que lo más fácil lo dejamos 6, 7 horas con la computadora. Exacto. Exacto, exacto. Es el mundo que se vive hoy. Pero bueno, tratemos de cambiarlo. Está igual. Bueno, ingeniero, yo le agradezco muchísimo estos minutos. A ver, hemos hablado, hay 2 millones de preguntas más para hacer, pero agradecerle muchísimo. Agradecerle también, no solamente el hecho de haber venido aquí, porque ya he estado hablando con usted, hoy nos acordábamos, vino a dar una charla aquí en la ciudad de Crespo y así lo hace en distintos lugares. Así que ese un poco es el agradecimiento hacia usted, ¿no? De que siga dando estas charlas, que siga hablando, que la gente esté alerta de este tipo de cosas, ¿no? Porque bueno, como medio de comunicación estamos por allí hasta cansados de decir, en Ramírez, en Seguí, en Viale, tal persona, la llamaron, le dijeron tal cosa, que tal otra, un vecino de Crespo, la llamaron a las 3 de la mañana y vamos a la policía y tenemos que averiguar que sí, que no. Es decir, y la prevención, que lo que usted hace es lo más importante. Son los mismos tipos de hechos que se repiten una y otra vez. Tal cual, tal cual. Nosotros como medio lo vemos, digamos que siempre es el mismo arrit de alguna manera, ¿no? Estas personas, mientras nosotros estamos trabajando, están pensando cómo robarnos. Es decir, tienen todo el tiempo para eso, ¿no? Sí, seguro. Ingeniero, muchísimas gracias, ¿eh? La verdad, un placer tenerlo aquí. Dani, realmente un gustazo tenerlo aquí, mi ingeniero. ¿Qué te parece? La verdad que para nuestro bloque, nuestro segmento tecnológico. Allá arriba. Sí, está bueno hablar directamente. Calma a la gente, llevar la tranquilidad, llevar seriedad sobre todas las cosas. Exacto. Así que, bueno, siempre en nuestro espacio tratamos de estar como debe ser. Estar con información, que es lo que a nosotros nos gusta. Esperar los canales oficiales. Exactamente. No guiarse por todas las noticias. Exactamente. Eso, eso queríamos llevarle a la gente un poco de paz en este momento de bullicio. Tal cual. Parar la pelota, como se decía antes. Exacto, sí, sí, sí. Exacto. Y dejar a que la gente que es profesional actúe y que nos dé esa tranquilidad. Tal cual. No puedo despedir nuestro bloque sin saludos. Bueno, diga, saluda entonces. Escuchame una cosa, nos ven muchísimo. ¿Qué pasó? No, no me digas. Te lo juro, te lo juro. ¿Cómo, cómo? En Diamante, por ejemplo, impresionante. Además, me pidieron el libro del contador. Ah, mira. Sí, 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 yo quiero el libro del contador. Ahora le vamos a seguir afacando. ¿A dónde me dijo? En Diamante. En Diamante. En Diamante me dijo, quiero el libro del contador. El libro del contador. Se va a mandar. A la gente que tuvo una pequeña intervención de mañana en la clínica Parque, la doctora del Carlos. Sí. Y la primera comandante. Perfecto, impecable. Bien. Así que, bueno, Ale, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Dani. Gracias. También tengo que agradecerle a la ministra Romero que en persona se puso en contacto y gestionó para que esta gente nos pueda venir a traer un poco de tranquilidad. Así que, muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Gracias, ¿eh? Nosotros vamos a ir raudamente a la pausa comercial. Ya volvemos. Quédense con nosotros.